Ok, esto no está yendo de acuerdo al plan. Las cosas se están poniendo un poco picantes por aquí. ¡Dios mío! ¡No puedo ver! ¡Es muy brillante! ¡No puedo ver nada! Este es el portal de Bloops. Todo lo que aventamos ahí se convierte en una mezcla y puede crear algo muy loco. Pero primero debemos conseguir algunos ingredientes del océano y esta es nuestra lista. Lo primero que debemos obtener es un Bloop del agua y tirarlo dentro de este ardiente y súper caliente portal de Bloops. Pensé que sería una gran idea crear el Bloop del agua, pero estamos un poco no preparados. ¡Nos vemos! Bien, el traje de bombero está listo para el fuego. Ahora todo lo que tengo que hacer es meterme en el agua con el traje de bombero y conseguir alguna de las cosas que necesito. Voy a necesitar... ¡Oh, por Dios! Deberíamos esperar para eso porque primero necesitamos... algo como... tres Bloops, bebé. Bloops derretidos. Y estaba caminando junto al océano justo por aquí y he visto algo. ¡Wow! ¡Mira esta cosa! Esto es un Bloop, bebé, pero aún así es enorme. ¿Por qué está atravesando así la tierra? Necesitamos tomar tres de estos y derretirlos. ¡Oh! Mi traje de bombero desapareció. Yo conozco un lugar para hacer eso. Este es un sitio muy caliente con toda esa cosa de lava ardiente. Como sea que lo llamen. Todo lo que tengo que hacer es tomar a este Bloop, bebé, colocarlo dentro de la lava derretida. Y necesito tres de estos. Así que si espero el tiempo suficiente, esto se va a apresurar. ¡Oh! ¡Mira eso! Ahora está ardiendo. ¡Oh! ¡Está brillando como loco! Ahora todo lo que tengo que hacer es poner estos tres dentro del portal. Ahí va. Uno, dos y tres. No fue tan difícil conseguir los tres Bloops, bebé, de lava derretida. Todo se pone un poco caliente y picante por aquí. Y yo me quité mi traje de bombero porque ahora necesito un Bloop normal y también necesitamos de un helicóptero. ¡Oh! Hemos visto eso antes. No es bueno. Ah, he llegado a tierra firme. Bien y seguro. Este está ardiendo. ¡Uf! ¡Tenemos que lograrlo! Necesitamos un Bloop. No es muy difícil. Ya sabemos que todos salieron al agua. ¡Oh! 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 ¿Por qué soy tan malvado? No lo sé. No muy lejos de aquí debería hablar un Bloop normal. Oh, creo que veo uno justo abajo en el agua. Ahí no se ve bien. Tenemos que mirar muy de cerca. Ok, ok, sí. Voy a comenzar a tirar esta cosa. Vamos a recoger el Bloop, pero primero. ¡Wow! ¡Vamos a ir más lento! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Wow! ¡No queremos entrar al agua porque nos comerán! ¡Oh! ¡Miren eso, chicos! ¡Ahí está! Ok, esa es una boca muy grande para algo tan pequeño. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Wow! Ok, tenemos que hacer algo para atrapar a esa cosa. ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esto no está saliendo bien! Tengo que atraer a esta cosa hasta la tierra para entrar en el portal. ¡Pero hay un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es malo! ¿Qué está pasando? Tendré que apuñalarlo hasta que muera. ¿Dónde está el estúpido? ¡Oh! Digamos que eso no fue divertido, pero miren la lista. El Bloop ahora está en el portal tachado de la lista. Está en el portal de Bloops con el Bloop bebé de lava derretida. Y ahora necesitamos tres explosivos RPG para mezclarlo un poco mejor. Todo se está poniendo picante por aquí. Uno. Es solo para comenzar. Dos. Tres. Que ya son tachados de la lista. Eso no es todo. Tenemos que mezclar y obtener unos cuantos ingredientes. Eso es solo para comenzar a hervir en la olla. Si miren la lista, hay algo muy loco. Hay un Godzilla de fuego. Son muy pequeños. Va a estar en una zona muy caliente de este mapa. La zona más caliente es de Fondry, con la lava derretida. Eso me lleva a la casa de Lester. Una vez Lester robó y poseyó un Godzilla de fuego y ahora lo está configurando. Y el Godzilla de fuego es como su mascotita. Su pequeña mascotita. Si alguien se acerca a esta cosa, escupe fuego por su boca. Tengo que acercar esta cosa hacia el Blue Portal. Amigo, ¿te gustaría venir conmigo al Blue Portal? Tal vez si lo hago enfadar con una pequeña explosión en la cara. Eso fue ruidoso. Vamos, amigo. Quédate. Santo cielo, quédate justo ahí. No sé qué le hizo Lester a esta cosa, pero parece que escucha. Ahora no me está atacando. Debe estar siguiendo el cohete explosivo. Creo que ya se detuvo. Ok, si disparo el cohete, tal vez vaya directo al Blueberry. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Sí. Oh, está entrando, chicos. Miren, va directamente. Oh, miren qué caliente se está poniendo. Se está poniendo muy caliente. Y tenemos más ingredientes. Miren, está lista. Ahora debemos conseguir cuatro bombas, pero es fácil. Una bomba, dos bombas, tres y cuatro bombas. Ya conseguí todas las bombas. Ahora solo va a hacer falta una pequeña chispa para explotar esos bebés derretidos, el Blueberry y el Godzilla de fuego. Se está poniendo un poco picante. Miren la temperatura. Oh, por Dios. Esto es lo que sucede cuando te acercas demasiado. Santo cielo, aléjense, aléjense. No puedo ver nada. Oh, por allá está muy caliente. No queremos estar cerca. La temperatura es alta y ahoga. Y necesitamos algo más. La lava. Hay algo muy extraño con esta lava. Es un aquaman de lava y vive en el fondo del mar. Pero él es muy caliente y vive junto a los misiles Sunken. Radiación de misiles nucleares. Oh, sí, hay algo ahí. Miren esos misiles. Hay un misil allá. Pero, ¿dónde está él? Esperen un segundo. Miren por allá. Creo que lo acabo de encontrar. ¡Vamos, Franklin! Tenemos que acercarnos. Oh, creo que acabo de encontrarlo. ¿Lava Man qué está haciendo? Está explotando todo, pero es un ingrediente clave para el Lava Blue. Lo que me lleva de vuelta a casa. Hey, Lava Man. Voy a necesitar que te pares junto a esos chicos. Tú eres extremadamente caliente. Ok, ve y entra al portal. ¿Sabes qué? Vamos a tirarte al portal justo ahí. Y así no tengo que acercarme. Perfecto. Esa es otra cosa tachada en la lista. Ya sabemos lo que es esta cosa. Es una esmeralda del caos. Pero conozco una pequeña trampa para hacer que hagan boom. Ahora tengo que poner todo este caos en una sola gran explosión para hacer de ese bloop el Lava Bloop definitivo. Pero tengo que acercarme y eso va a estar muy caliente. Así que por eso haré nuestro traje a prueba de fuego. Perfecto. Es hora de que nos metamos aquí. Las cosas se pondrán un poco picantes, chicos. Oh, Dios. La temperatura está aumentando. No voy a poder soportarlo. Solo tenemos que tirar esto. Ni siquiera puedo ver nada. Ese es el Godzilla de fuego. Vamos, vamos. Apúrate. Estas bombas van a estallar en cualquier momento. Esto es muy peligroso. Apresúrate. Vamos, 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 vamos. Solo sigue sacando esto. ¿Cuánto más tengo? Catorce más. Ahí vamos, ahí vamos. Oh, Dios. La temperatura está subiendo. Oh, ¿qué está pasando? Tres más. Dos. Uno. Oh, ok, ok. Ahí vamos. Todo lo que tengo que hacer es presionar un botón. Wow, 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 wow. Oh, Dios mío, miren esto. Hay explosiones por todos lados. Algo está sucediendo. Y después el portal desapareció por completo. El mundo se sacude. Estaba extremadamente caliente. Todo explotó. ¿Qué, qué, qué demonios está sucediendo? Hay piezas volando por todos lados. Oh, Dios, miren el mundo. ¿Qué está pasando? Oh, Dios. Algo está a punto de suceder en el agua. Ahí es que el lava blue va a aparecer y necesito acercarme un poco más. Por suerte tengo puesto el traje del departamento de bomberos. Así que estamos a salvo. Todo se está poniendo muy mal, chicos. ¿Escuchan eso? Tres bloops, bebé. Un bloop regular. Tres explosiones RPG. Un Godzilla de fuego. Y el lava man. Lo más importante es que estoy protegido. Oh, todo está tranquilo. Oh, eso de allá afuera está sonando horrible. Ok, mi pantalla sigue temblando. Así que... ¿Vieron eso? No sé si vieron eso. Oh, Dios mío. No puedo ver nada. No puedo ver nada. Es tan brillante. Oh, Dios mío. Todo el cielo está negro. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué todo está negro? Esto no está bien. No entiendo nada. Estas son las cenizas del volcán. La lava. Oh, Dios mío. No sé qué está sucediendo, pero estamos de vuelta a la normalidad con la lava. Deberíamos entrar al agua y ver si la cosa de allá... Espera, estamos de vuelta a la normalidad. Wow, ¿qué demonios me acaba de pasar? Wow, wow, wow. Oh, Dios. Hay imágenes de algunos. ¿Se ven tan raros? Están brillando como locos. Oh, Dios mío. He creado una familia de ellos. Mira eso. Es enorme. Wow, wow, wow. Miren qué rápido me estoy moviendo. ¿Qué demon... Incluso se está moviendo como loco. Sí. Esto es extraño. Espera, espera. Déjame verlo de frente. Miren mi boca. Que demon... Wow, que... Wow. Podría comerme esa cosa. Podría destruirlo. Es raro. Es muy raro. Oh, Dios mío. Ok, soy inmenso y estoy empujando todo fuera de mi camino. ¿Cómo me veré durante la noche? Oh, Dios mío. Miren esto. Se ve genial. Ok, ok. ¿Por qué estoy nadando así? Primero que nada, miren eso. Santo cielo, estoy brillando. Hemos creado este lava-bloop, chicos. ¿Quieren ver a esta cosa enfrentando lo que sea? Incluso podríamos ser el bloop más grande. Oh, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué demon... Estoy en medio del océano. No, no, no. Podría morirme si no soy uno de esos lava-bloops. No, 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 no. Chicos, oh, Dios. Oh, Dios. Wow, wow, wow. ¿Por qué esa cosa me está rotirando? Gira alrededor de mí. Ok, ok. Escucha, amigo. Oh, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Este es el más peligroso. Miren su boca. Viene hacia mí.